Música Muy buenas a todos, soy Exe de Acción Y os traigo un nuevo vídeo más de Agario Y esta vez estamos en Team jugando con un amigo Y es un gameplay con música de fondo ¿Vale? Han salido cosas bastante guays, así que si veo mucho Apoyo en tema de likes, comentarios y todo eso Puedes subirlo a una parte 2 o 3 o 4 ¿Vale? Así que ya sabéis, reventad el botón de like Y os doy con el vídeo, que la verdad Es que a mi me encanta, así que dicho esto ¡Disfrutadlo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!